Bueno, no vayan a verlo a Instagram porque está completo y está buenísimo. Está bueno. Pero con todo esto de paso del tiempo, ¿sabes qué? Estuve pensando un montón en el tema. Y viste que con Betta siempre leemos. Porque escriben muy bien las dos. Las dos escribimos mucho y leemos algunas cosas que, nada, que escribimos capaz en otro momento, ¿no? Que no las escribimos para el programa. Pero siempre son como muy elogiadas por la gente. La gente le gusta mucho, nos deja mensajes hermosos, crecen un montón, se viralizan todos, se lo pasan entre amigas y amigos y la verdad es que es hermoso. Así que hoy, que no va a estar Betta, pensé que era un buen momento para leer porque a ella siempre le gusta que leamos. Y dije, bueno, voy a hacer lo que a ella le gusta. Porque yo, si fuera por mí, capaz me da más vergüenza y no leo, pero voy a leer. Así que voy a leer sobre esto, sobre el paso del tiempo, lo que venimos charlando un poquito, para que lo guarden, para que se lo regalen a sus amigas, amigos, para que se lo cuenten a sus hijas o hijes o hijos. Porque hay muchas cosas que quizás nos pasan cuando pasa el tiempo y que a veces no nos damos cuenta de situaciones o momentos que vamos viviendo en la vida, de cuán atesorados deberíamos tenerlos en ese instante. Y a veces, nada, pasan cosas. Mirá que te lloro. Ay, no me llores, no me llores. Bueno. Dicen que el brillo de los ojos se va partiendo con el paso de los años, pero no lo siento en mi interior. Solo sé que sucede porque lo veo en otras personas o porque lo leí alguna vez. Seguramente me sucede, pero me niego a verlo en mi espejo. Veo mis arrugas, la gravedad haciendo fuerza y mi espíritu que arenga hacia arriba. Pero nada de eso me preocupa. Solo mantener el brillo en la mirada. Son pocas las veces que miro atrás, anhelando algún momento, pero cuando, ¿cuántas situaciones damos por sentado, no? Con el tiempo los recuerdos a veces se reducen a microsegundos en nuestra memoria. ¿No les pasa? Ayer me detuve a mirar unos minutos hacia atrás y casi como si fuese un film viejo y con mal sonido y colores gastados. Y descubrí por primera vez esa sensación de entender realmente el valor de esos momentos de felicidad de nuestra juventud cronológica. Esos que mientras están pasando no tenemos ni idea del valor que tienen. Y recuerdo, por ejemplo, la fortaleza impensada de una tarde de verano. La sensación liviana del cuerpo joven y ágil. La mirada inexperta, sorprendida, de las nuevas emociones. Ese placer diferente, a veces ingenuo e inexplicable. Hoy tal vez la inconsciencia de sentirme joven, muy joven, encerrada en un cuerpo experimentado, pero tan frágil, me ayuda a seguir editando ese film. Ayer pensaba que si aquellos momentos que vivía con tanta naturalidad les hubiese dado un segundito más de atención para entender que serían tan únicos. Pero bueno, no se puede, ni quiero volver a tiempo atrás, ni viajar en el tiempo. Cuando tenía 20 creía que después de los 40 sería una señora mayor y débil. Y hoy con más de 50 me siento más fuerte que nunca. Y pienso en cada paso que tengo por dar en mis sueños de hoy, que son un montón. Y ando descubriendo con esta nueva adolescencia este tiempo atemporal. Y me decido a seguir bailando. Con la conciencia vacía y lista para llenarla de nuevas experiencias. Y esta vez sí, vivirlas con plena intensidad. Con la máxima certeza de que serán únicas y habiendo aprendido que la clave es ir celebrando, estar viva en el camino y no esperar siempre a que lleguen tiempos mejores. ¡Ay, muy lindo! Nada, reflexiones, reflexiones. ¡Me encanta! Reflexiones que leí mal porque me emociono y a veces hartamos un poco. Nada, cosas que hacemos para transmitir lo que nos pasa, para poner en palabras lo que a veces nos pasa a muchas, ¿no? Todo lo que leíste me sentí identificada y me gustó mucho, me tocó el corazón. Amiga, de verdad, está muy hermoso, muy hermoso. Gracias, extraño mucho a mi amiga Mita, quiero decirte. Pará.